Bueno, de último minuto, mejor dicho, la senadora del Distrito Nacional Farideh Raful acaba de renunciar de manera formal a los fondos del barrilito tras la presión social recibida y atacada a través de las redes sociales. Vamos a escuchar a Farideh. Bueno, este comunicado inicia así. A raíz de la controversia y confusión suscitada por la transferencia de los fondos de asistencia social a nuestra oficina técnica legislativa y a los fines de dar claridad sobre el tema, hemos tomado la firme decisión de eliminar los fondos asociados al llamado barrilito. El barrilito es una distorsión del sistema. Siempre hemos mantenido esa crítica debido a su uso discrecional y entelar y apartado de las funciones del legislador. Razón por la cual dispusimos que estos fondos sirvieran para la creación de una oficina técnico-legislativa con miras a mejorar nuestras tareas senatoriales de legislar, fiscalizar y representar. No obstante, luego de haber escuchado la opinión de diversos sectores de la sociedad y de nuestros electores, hemos decidido eliminar el uso de estos fondos. En este sentido, exploraremos la forma de mantener nuestro equipo por medios alternos, no manejados por la sanaduría del Distrito Nacional. Esto debido a que entendemos que la oficina es necesaria para la elaboración de proyectos de leyes que requiere nuestro electorado, para el análisis e investigación de cada uno de los proyectos que tengamos a bien conocer como miembro de las 11 comisiones a las que pertenecemos, así como también en el rol de fiscalización, investigación y formulación de la reforma y modernización que amerita el Senado de la República Dominicana y la cual constituyó una propuesta esencial en nuestra campaña pasada. Es decir, ratificamos que renunciamos a los fondos conocidos popularmente como Barrilito o cualquier otra cuenta a cargo de la sanaduría del Distrito Nacional, donde se vaya a disponer fondos públicos de ahora y para siempre. Asimismo, anuncio que en las próximas semanas estaremos sometiendo en este Senado un anteproyecto que garantice la desaparición de esta práctica de manera institucional. En adición a esto, y como miembro de la Comisión Bicameral que estudia el presupuesto de la Nación, proponeremos una reestructuración de las partidas que maneja el Senado de la República para... Bueno, ya estuvimos escuchando a Faride. Un momentico, espérate, espérate, Velo. Aplauso para Faride. Pero aplaude, Veloz. ¿Tú no vas a aplaudir a Faride? ¿Qué no? Aplaudí. ¿Por qué yo tengo que aplaudir? ¿A Dios renunció al Barrilito? Es que el Barrilito no debería de existir. Bueno, pero existe, Veloz. Bueno, existe, pero es que no me nace aplaudir. No me nace, no, no me nace. Vamos a esperar que otros funcionarios, otros congresistas, hagan lo mismo. Bueno, el Distrito Nacional, como mencionaba nuestro compañero Diloné, que es directamente proporcional a la cantidad de habitantes, la demarcación que representa el legislador, le corresponde unos, bueno, un millón cincuenta y nueve mil pesos al Distrito Nacional. Sí, por obviamente la domicilidad. A Franklin Romero es un millón ochocientos mil y algo de pesos. Ochocientos mil y algo, sí. Sí, sí. Entonces, en ese sentido, hay que aclarar que Farid en sí no cobró per se el Barrilito, sino que lo redireccionó hacia una oficina técnica legislativa que va a seguir en pie esa oficina técnica porque es necesaria. Lo que se va a hacer es que se va a aislar el sustento de la misma de parte de, bueno, de la senaduría del Distrito. Es decir, se va a buscar otra manera de cómo sostener los gastos de la misma fuera parte de tocar los fondos del Barrilito. Una acción sumamente positiva que esperemos que se pueda emular. Aunque, Roberto, hay que decir que muchos senadores, diputados, como bueno, el caso del senador de Bonao, Héctor Acosta, que ha dicho que no va a renunciar al Barrilito porque él entiende que lo que hay que hacer, lo que hay que hacer es transparentar la manera en la cual se utiliza el mismo, que es la idea original, el barrilito que surge en el año 2006 con la llegada de Reinaldo Pared Pérez a la Cámara del Senado, siendo presidente del Senado. Y el objetivo principal es resolver a la comunidad, pero siempre presentando facturas, que le compré una receta a una señora, que di esta cantidad para esto. Y es lo que no se ha estado haciendo. Es lo que lamentablemente no se ha estado haciendo. Ahora está la mala costumbre, que lo dije aquí, de que el diputado, el senador, no está para eso. Ese tipo de ayuda, quien la tiene que garantizar es el Estado Dominicano. Claro, estoy 100% de acuerdo contigo y lo he dicho. Incluso el sábado, en el programa, en el gobierno del sábado de la Z, en medio de las pausas, discutía con los compañeros ese tema. Es que no, es que no tiene razón de existir ese presupuesto de ayuda en el Congreso. ¿Por qué usted no está ahí para ayudar, para estar dando? No. Y el pueblo ya es un pueblo inteligente, debe de entenderlo. Por ejemplo, en eso tengo que mencionar el senador Franklin Romero. Franklin Romero llegó a diputado sin estar dando lo menudito y el da. Y llegó a senador sin estar dando. Franklin, incluso su posición, tengo entendido, que tenemos que entrevistarlo para ver su posición, es que no está de acuerdo con el barrilito. Porque esa no es la función de un congresista. Ah, no, que mira, que es difícil. No, mi hermano, no es difícil nada. Pero si usted no tiene, no tiene. Ah, me voy a cada rato, ¿me piden? Pero si usted no tiene, no tiene. Usted no puede dar lo que usted no tiene. Y si usted quiere dar como político desde su bolsillo, porque bastante usted invierte en su campaña. Entonces no me venga con ese argumento frío, con ese argumento vacío. Ah, no, porque uno como político, que la gente cuando va a pedir una receta a uno, mentira, mentira. Los congresistas le dan a dos gente dos recetiques y dos vainas. Mentira. Y el resto se lo agachan. Esa es excusa barata. Dejen esa vaina del barrilito. Que con lo que ustedes ganan, más los otros incentivos, usted vive decentemente como clase media. Ahora, usted lo que no se puede hacer rico. Ni dejar el negocio que tienen. Invertir 50 millones para una diputación. Para una senaduría. Y después que lleguen ahí, querer sacar esos 50 millones y multiplicarlo por tres. Ese es el problemita. Ese es el problemita. Si usted se metió a eso, usted coge un gancho. Porque los que invirtieron millones de pesos para ganar una diputación o una senaduría, el pueblo va a estar vigilando, usted ya lo invirtió, usted lo invirtió porque usted quiso. A usted nadie le puso una pistola en el pecho para usted ser candidato o para ser congresista. Que sea la vaina de este país. Que un negocio, la política, o los políticos quieren poner la política como un negocio. Y no es así. Si usted gastó su cuarto, amén. No quiere ahora quererlo sacar del Estado. Que a usted nadie lo mandó a gastar un dineral para ser diputado o senador. No. Entonces, deje ese negocio. Deje ese barrilito. Dejen esa jodienda. Porque ya el pueblo está harto de que lo tengan de relajo. Eso es mentira. Esa es una falacia. Para ayuda. ¿Ayuda de quién? Eso es mentira. Renuncien a eso y quédense legislando, fiscalizando y defendiendo los mejores intereses y que se cumplan las leyes que ustedes mismos emanan del Congreso. Punto. No hay que darle más vueltas. Eso no hay que darle más vueltas. Yo estoy... Sí, y bueno. Al final, los diputados y senadores están ahí para representarnos a nosotros. Es el único poder de los tres poderes del Estado que representa al pueblo llanamente. Por ejemplo, un diputado, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pendiente a las obras, a las necesidades del pueblo. Y así usted ayuda más. Miren, con esto termino. No es lo mismo usted darle a uno que anda pidiendo que usted dáselo a una institución que ayuda a 20 o a 100 personas. No es lo mismo que yo vaya a una recetica, a una lata de leche, que usted resuelve un problema colectivo. Si ustedes son inteligentes, los congresistas, y ustedes hacen un trabajo para la colectividad por la cual ustedes fueron elegidos, me refiero a los diputados, me refiero al senador, usted va a tener un pueblo siempre a su favor y usted va a dejar una huella positiva como político en su país, en su pueblo y en su...